Datos alarmantes. El coronavirus ha contagiado a más de 18 millones de personas en todo el mundo y sigue castigando con fuerza a América Latina y el Caribe que han superado los 200.000 muertos provocados por la pandemia. Seis meses después que la Organización Mundial de la Salud declarara la emergencia mundial, varios países que parecían haber controlado la epidemia del COVID-19 sufren ahora rebrotes preocupantes que obligan a los gobiernos a reimponer medidas de confinamiento a pesar de sus consecuencias nefastas para la economía. Con más de 689.000 muertos en el mundo, el planeta está lejos de ganarle la batalla al coronavirus. Soy Joey Díaz.